Pues sí, la historia continúa, pero ahora en Internet. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Zamorano y este es mi blog, pero ahora sin censura. Seguiremos hablando de temas de espectáculos, entrevistas, además de contenido de interés, pero por supuesto, ahora las reglas las pongo yo. Y la única que hay es que no hay reglas. Así que prepárense para escuchar de todo y de todos en el blog de Héctor Zamorano. ¡Suscríbete al canal! Que con esa carita de ángel me confesó, asesiné a mi novio. Y la verdad es que yo no soy así, pero tengo que aguantarme por el amor fugaz que tuvimos. ¡Rayos! Creo que esta tarde las incoherencias se han apoderado de mí o no sé. ¿Qué tenía ese pastel de cumpleaños de la fiesta de ayer? Qué triste todo esto, ¿no? Bueno, ¿cuál triste? Si hoy cuento con la presencia de un ícono nacido con el nuevo milenio. Porque el tuviera no existe, yo aquí sí la tengo en mi blog. Señoras y señores, María Daniela y su sonido láser. ¿Cómo estás, María Daniela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Espero que te haya gustado tu introducción. Me gustó mucho, me gustó mucho. De algunas ya ni me acordaba. Es lo que, oye, fíjate que cuando tú sales a la luz, al éxito, ya tenías una trayectoria un poco antes, pero cuando sales en este boom, me parece que fue en un reality show, si no me equivoco, que es cuando llega tu boom. Yo estaba en otro reality, entonces no te vi y no me enteré de muchas cosas. Y por eso quería platicar contigo. Tú pregúntame lo que quieras, yo aquí chismeamos. ¿Cómo inicia María Daniela y cómo se junta con su sonido láser? Bueno, Emilio y yo nos conocemos desde hace 20 años, más o menos. Yo era muy fan de Titán, bueno, sigo siendo, aunque no lo crean, todavía existe Titán. Entonces iba a todas las tocadas y me encantaba su música. Y algún día me lo encontré a él y a Julián, que es otro de Titán. En su momento estaba Andrés Sánchez, que era el bajo. Nos los encontramos, mi mejor amiga y yo, en un antro que se llamaba el Jelly Belly, ahí que estaba por el centro, que era la época del Pervert Lounge y todas esas cosas. Y yo, ahí está, no sé qué. Y entonces platicamos ahí un rato. Yo soy súper fan, o sea, faneando durísimo. Y después, él no se acuerda que me conoció ahí. Pero después, esta amiga y yo estábamos patinando en el Parque México. Y él se acercó que para un casting de un video y no sé qué. Y ya, ahí ya empezamos a cotorrar más. En realidad es que ahí nos conocimos. Emilio y yo fuimos novios como cuatro meses, más o menos. Él se fue luego de gira con Titán. Se acabó. Y me dejó de hablar mucho tiempo. Porque luego yo ya andaba con un amigo de él y no le gustó nada. Entonces, pero como seis años después fue que me lo volví a encontrar en la vida. Y él ya tenía como su estudio de música. Su estudio casero, ¿no? De grabación. Y ahí se armaban todas las fiestas. Y nosotras, mis amigas y yo, nos lo agarramos de karaoke y todo. Entonces, ahí como que empecé a... Me dijo, me gusta tu voz. Tiene algo... No sabía cantar. Bueno, todavía no muy bien. Pero me dijo, tiene algo que me gusta. Entonces, empezamos a hacer experimentos y grabar cosas. Y después, él me grababa como CDs que yo oía en el coche. Pero era más música instrumental de él. Y a mí se me ocurrían letras. Entonces, una vez le dije, oye, si hacemos una letra... Ah, sí, lo que quieras. Y entonces empezó todo de relajo, ¿no? Y a mí se me estaba haciendo muy terapéutica. Yo estudiaba diseño de modas en ese momento. Me harté también de diseño de modas. Empecé a estudiar... Bueno, no a estudiar. Me empecé a meter en el negocio de diseño de muebles. Mi papá es diseñador de muebles. Ok. Pero también me estaba aburriendo mucho, la verdad. Este, porque pues me dijo, ponte a vender muebles para empezar. Porque luego se aprende desde abajo. Entonces, diseñar nada, ¿no? Igual que en la carrera, también era patronista, costurera y de todo menos diseñadora. Entonces, este, o sea, la paras ya como letras con Emilio, solo divirtiéndome. Y ya teníamos como ocho y se las poníamos a nuestros amigos y se morían de risa. Y decían, oye, esto sí tiene potencial y yo, no, olvídalo. O sea, yo ni sé cantar, ni sé bailar. Era pánico, técnico. Y, o sea, así empezó todo. Y un día, pues ya, como que esta disquera que se llamaba Nuevo Ricos, que Juliard Lede y Carlos Zamorales, tenía, nos dijeron, ¿qué onda? Este, sacamos dos rolas de ustedes y, y, y a ver qué. Y nos íbamos de gira a Europa. O sea, mi segunda tocada de la vida fue en Ámsterdam. Ok, o sea, tu primera tocada fue aquí en México y la segunda se fue a, o sea, sí, a esa dimensión. A esa dimensión. Fue Ámsterdam, luego España, pues Zaragoza, Madrid, Barcelona, Ámsterdam y Suiza. O sea, pero mi mejor amiga se acaba de ir a vivir allá y yo nunca había ido a Europa. Entonces, y era todo pagado, boletos, viáticos. Y dije, obvio me voy a hacer el ridículo, me vale. Y entonces, este, pues ya cuando llego a México, este compilado que era de Nuevo Ricos, que teníamos dos canciones ahí, que era el Tu vida no existe y Miedo, llega a la radio de gobierno, a Reactor, en su momento y, este, pues, de repente empieza a salir en radio y todo y un fenómeno ahí, como que yo ni quería hacer un grupo, yo ni me imaginaba haciendo esto y, y, pues, pasó. Y, Tangny, te imaginabas que cuando lanzaron el grupo todavía no tenía nombre en realidad, no tenía nombre oficial. No, 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 ya cuando, o sea, para las, para dar las canciones a este compilado, sí dijimos, este, como que, pues, hay que ponernos un nombre, ¿no? Y yo quería que se llamara Santoni Daniela, pero, pues, dijo, no, pues, tu nombre es de telenovela porque sí me llamo María Daniela, en realidad. De hecho, todas mis primas son María Algo, el mismo padre que nos bautizó. Ok. Y los mismos papás que se dejaron convencer. Todas somos María Algo. Entonces me dijo, y, pues, él tenía este sillo que era su idoláser para todo y ya, fácil. La verdad es que ni lo pensamos tanto porque yo dije, ¿hasta dónde va a llegar? Esto me da igual. Y, pues, sí, ya se quedó María Daniela y su sonido láser, no teníamos. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención de esta historia que me acabas de contar. La primera es de que del amor pasaste al odio y de ahí a la música. Esa parte me llama mucho la atención porque qué bonito que se reconciliaron para llegar al tema de la música y que hayan tenido este éxito. Pero lo que me llama mucho la atención, que tú me mencionas en dos ocasiones en esta historia, es que mencionas mucho el de no sabía yo cantar y apenas estoy aprendiendo, también aprendo bien. ¿Cómo le hace a alguien que piensa o se autodenomina que no sabe cantar para enfrentarse a un público tan grande? Pues es que desde el principio yo creo que se manejó mucho la primera disquera que estuve, que fue Nuevos Ricos, que además era una disquera que estaba yo con todos mis amigos. O sea, estaba Jesse Bulbo, estaba Láser Modena, que estaba Adriana Lara, que es de mis mejores amigas, Titán. Entonces yo los conocía a todos y se vendía un poco más como, no como un show musical, sino como una pieza de arte, un poco como un performance. Entonces uno me sentía muy cómoda por estar con mis amigos y porque todos estábamos haciendo barrabasada y media. Me acuerdo mucho de una vez que fuimos invitados a una expo que era, creo que era en el MUAC. Ok. O no me acuerdo, era en España. Y invitados estábamos México. Y me acuerdo mucho del stand que teníamos nosotros de Nuevos Ricos con los pósters de Nuevos Ricos. Estaba Miki, ¿no? Este Guadamur, que con su casco de Estados Unidos y, bueno, Silverio, trajeado de Silverio. Y estaba Vicente Fox y Martita Saúl. Y llegaron a felicitarnos y dijo Vicente Fox, ustedes son el futuro de México, ¿no saben qué orgullosos estamos? Y dije, este cuate no tiene idea, señor presidente, de lo que hacemos, ¿verdad? O sea, Silverio se encuera, las letras de Vicky, o sea, me dio mucha risa que llegáramos a ese punto. Pues era un presidente muy simpático, tengamos que decirlo. Sí, la verdad, sí. Sí, pero no tenía idea, ¿no? Ah, sí, claro. Porque eran Nuevos Ricos y entonces me daba mucha risa. Entonces se vendía un poco más como performance y como que valía más la actitud que una voz profesional o así, o sea, como parte del show. Y como decía este Julián, entre más veo mejor, ¿no? Fíjate que eso es lo que estoy notando de ti. Esa actitud eres muy tú, eres muy desenfadada. Creo que, y aparte, como bien comentaste, diviertes y te divertías y te sigues divirtiendo en cada una de tus presentaciones. Creo que es la base del éxito de María Daniela y su sonido láser. Creo que es un proyecto muy honesto. La mayoría de las canciones son biográficas. Muchas mis experiencias o cosas que me contaban mis primas o, este, yo soy muy familiar y entonces, sí, como que, como que di mucho el corazón y es un proyecto muy honesto y muy pista de baile, muy para divertirse, no para clavarse y mil metáforas y, aunque pues sí escribo cosas, este, que me han dolido, ¿no? Cosas de exnovios, cosas así, pero yo creo que sonaba muy fresco. También mi lenguaje de escribir era como yo hablaba con mis amigas, o sea, no, justo no eras muy metafórico ni nada. Es un lenguaje muy directo y creo que eso, pues, como que dio frescura. Y también Emilio me decía, pues, yo sí me sentía muy insegura de, ¿no? Bailo bien raro, o sea, mil gallos, este, no sé cantar nada. Y, este, y entonces me decía, mira, tú escribes las canciones, es tu pieza, digamos, y tienes el derecho a cantarlas como se te dé la gana. Y eso me daba también mucha seguridad, porque sí era como mi obra, digamos así. Y ya, o sea, como que a mí eso, como que cuando hay errores también en una tocada, se me hace muy humano, muy natural. Se me olvidan las letras seguido. Ok. Pues que también son muchas, ¿no? También son muchas. Son muchas. Y además, sí, luego tiene mucha letra, porque luego las canciones de María Daniela es como que te imaginas un video, es como una historia, este, y luego, pues, sí, se me olvida, porque luego me apasiono bailando, y me trato, o sea, me divierto mucho, me divierto mucho. También lo seguía haciendo, porque cuando me subí a un escenario la primera vez, me sentí muy libre, como que dije, aquí puedes ser tú, y como que la gente que responde es muy bonito, no te conocen, no saben quién eres en realidad, como persona, pero la persona que están viendo ahí, te aceptan, te quieren, y ese sentimiento me gustó muchísimo. El concepto de María Daniela y su sonido láser, que pegaron con tubo a principios del milenio, me acuerdo por un reality que se llamaba El Bar Provoca. ¿Cómo llega María Daniela al Bar Provoca? Pues, fíjate que estuvo raro, como que Pedro Torres directamente nos contactó, y, pues, le gustaba como lo atrevido de miedo, yo creo que hablaba un poco como de tachas y la fiesta, y esto, el otro, y, este, nos dijo, quiero que, o sea, el reality se trata de esto, es como un Big Brother, pero, pues, va a haber un bar, y yo nada más le pedí como palabras claves, ¿no?, que, porque no estaba ya al aire todavía el reality, no me imaginaba de qué se trataba, que además no estaban tan de moda los realities en el momento, este, le dije palabras claves, como que quieres decir, pues, hicimos El Bar Provoca, esta canción que fue un poco, este, o sea, los fans les gustó, porque típico, vendidos, Televisa, pues, ¿cuál vendidos? No nos pagaron un beso, la verdad. ¿No les pagaron nada? Nada, y el derecho de esa canción, según Televisa, firmamos una sesión de derechos, pero no es cierto, nos, nos, ya, la verdad, también nos cansamos de, de, de pelear, y, y, no, pues, o sea, también dijimos, a ver, es una oportunidad, verdad, nosotros siempre quisimos hacer pop, eh, no nos da miedo el pop, eh, entonces, pues, pues, era una gran oportunidad, era Televisión Nacional, eh, es una cosa nueva, que era el reality, y la, la canción que entregamos, canción que no le cambiaron nada, al final, eh. Oye, pero fíjate que, que, que curioso, porque el reality como tal, creo que no tuvo tanto éxito como tu canción, que sí tuvo éxito, porque tu canción sí tuvo el éxito. Eso dicen, o sea, de hecho, creo que, no me acuerdo en qué estado de la república, pero hay un antro que se llama El Bar Provoca, eh, y sí, es una canción que, que funciona mucho en provincia, pero en DF no les gusta tanto, porque, yo sigo diciendo, o sea, DF, es, eh, porque creo que, sí, se les hace esta onda de, que vendidos es Televisa, no sé qué. Eh, y sí, y sí, pero no nos pagaron, vendidos para otros. Y nos pagó, pero, bueno, era una oportunidad de la Televisión Nacional, o sea, sí, a lo mejor perdimos, este, 50 fans, fans, pero ganamos 300, o sea, nos dio una puerta abierta para ser quién éramos, y eso, yo no lo veo mal, o sea, si fuéramos unas personas que nos hacen las canciones, que, no sé, o sea, como algo más falso, eh, pues sí, pero pues éramos nosotros. Y hablando de honestidad, me, me gustaría conocer un poquito la historia de algunas canciones que creo que se quedaron en la mente de muchos de los fans de María Daniela, y si la, y que la siguen tocando y que la siguen cantando al día de hoy, Chicle de Menta, creo que es uno de ellos, porque es, ¿cómo nace Chicle de Menta? Chicle de Menta tiene una historia muy chistosa, de hecho, y muy interesante, porque en algún momento este, este, durante Rexona, nos habla y nos dice queremos miedo, eh, para un comercial, pues sí, bueno, esto cuesta, ¿no? O sea, esto cuesta la sincronización, esto, lo otro, pues de repente nunca hablaron. Y un día me habla mi mamá y me dice, oye, te quedó muy padre la canción esta de Rexona, y yo, ¿cuál? Porque además yo no confío luego en mi mamá, porque escucha a otra chava cantar y dice que soy yo. O sea, nunca me reconozco. ¿Pero te he confundido con buenas? Pues así, pues mucho con Jessy Bulbo, con otra, se llamaban Súper Elegantes en su momento, con... Ok. Salen cosas y me dice, ay, tu canción, y yo no soy yo, mamá. O sea, pero bueno. Qué tierna, me encanta. Muy tierna. Entonces de repente como que sale esta canción y me dice, ay, está muy padre. Yo, ¿cuál, mano? O sea, estás equivocando. Bueno, me dice cómo se llama La Busco, y bueno, es una cosa chiclemante, es un soundalike. O sea, soundalike, hazte cuenta, para los que no sepan, es una productora, dice, queremos miedo para un comercial, pero no nos alcanza. Entonces a su gente, a sus productores les dicen, hazte una rola parecida con la misma voz, el mismo, la misma onda, o sea, cópiate el estilo. El sampleo casi, casi. O sea, la chicle de menta es un soundalike que hizo Renato del Real, el hermano de M.M., que él hace muchos jingles y cosas así, y lo saca. No es nuestra, para empezar. Pero entonces empezamos a ver que funciona mucho, y esta canción tiene, o sea, lo que estaba hecho son los primeros 26 segundos de la canción, que es el primer verso y el coro. Y entonces le digo, Emilio, ¿sabes qué? Hay que darle la vuelta, hay que hablarle a Ramiro del Real y decirle que si la, digo a Renato, que si la podemos acabar nosotros, y tenemos que él se quede su porcentaje de autoría, pero pues nosotros la acabamos, está funcionando como María Daniela, y entonces eso hicimos. Le hablamos y le dijimos, oye, podemos quedarnos de esta rola, tú te quedas con tu porcentaje, pero la queremos terminar y hacerla un poco diferente. Y me dijo, sí, claro, pues, ¿qué nos iba a decir? No. Lo que pasa es que también tenemos reglas mucho de no hacer covers tan famosos. O sea, por ejemplo, sí, pues, tenemos Mentiras de Daniela Romo, porque esa canción me acuerdo mucho de una amiga. Que sí, en su momento fue un gran éxito, pero no nos gusta como meternos mucho con la... ¿Cómo se dice? Con la nostalgia. ¿Con la autoría de otras personas? Ah, ok, con la nostalgia. Es la nostalgia, porque es el soundtrack de su vida. Si tú les cambias una rola muy famosa, que fue muy parte de su vida, o sea, por ejemplo, cuando sacó María José, El amor con loca de Mónica Naranjo, y me quise morir. O sea, es como que... Es como, no me la cambies, por favor, no me la cambies, ¿no? María José canta tremendo. Y obviamente Mónica Naranjo también, pero la versión, híjole, no. A mí no me gustó, o sea, Fea haciendo el disco de Mecano. Tampoco. Puros éxitos. O sea, a mí me mueve mucho mi nostalgia, mi soundtrack de la vida. Entonces, hacemos mucho cover, que no fueron tan famosos, pero que se nos hacen canciones muy buenas. Y esta, por ejemplo, que tenía mi novio, es Aeroncia de Aerolíneas Federales, que tiene muchísimas muy padres, escúchenlo. Y aparte, ustedes como que tuvieron un éxito prácticamente inmediato. O sea, porque se forman ustedes, ya después de que pasan toda la historia que nos contaste, vienen estos dos, tres, esta compilación de canciones, le tienen que poner nombre al grupo de manera exprés. Luego viene el bar Pro Boca, luego pegan con el bar Pro Boca, y tienen que sacar más canciones. Y así siguen, y ahí se van, y se van, y se van. ¿Qué sucede cuando María Daniela y su sonido láser pausan, y de repente ya no suenan? Es que lo que pasa es que hemos tenido muchos problemas. María Daniela y su sonido láser para empezar, pues empezó under, ¿no? O sea, digo, cuando hicimos el bar Pro Boca, pues se hizo más mainstream, digamos. Pero nos gustaba también estar un poco en el under, nos gustaba ese ambiente también. Pero hubo mucho también cambio de management, de disqueras, no supimos escoger muy bien algunas cosas. Nos tomamos algunas decisiones raras. Pero mira, seguimos, o sea, estamos contentos con lo que ha pasado. Ya cuatro discos y tenemos un público cautivo increíble que nos sigue. Lo sé. Muchas gracias. Porque cómo los han pedido, cómo los han pedido, cómo me han dicho, por favor, en la entrevista María Daniela, por favor, queremos saber de ellos, queremos saber qué es lo que están haciendo. Vi algunas presentaciones de ustedes muy actuales donde están como en lugares públicos cantando a capela o cantando un palomazo y eso me, creo que es despuesito de que acabó la pandemia como tal, así fuerte, ¿no? ¿o antes? Este, ahorita, por ejemplo, voy a tener mi primer show ya después de año, tres meses. O sea, lo último que hicimos fue el Plaza, por ejemplo, y que mucha gente no nos tenía mucha fe, o sea, decían, no van a llenar, fue sold out. Guau, qué buena onda. Que fue el 14 de febrero del 2020. Ah, ya lo último, o sea, y, pero pues llenamos, o sea, pero gente hasta ex-managers, así de, no, está complicado llenar el Plaza y lo llenamos, ¿no? Entonces, también hay muchos empresarios que se dan cuenta que eso, que tenemos público muy fiel, que tenemos una base de fans que de verdad sí esperan el disco sencillo, que quieren seguir teniendo el CD, póster. Como María Daniela y su sonido a láser, a través de los años y con el público de fans que tiene cautivos, siguen manteniendo los pies en la tierra y siguen teniendo éxito además. Ellos tienen un público cautivo muy fuerte que los apoya, pero a capa y espada y me consta porque se pasaron semanas, si no por no decir meses, escribiéndome para que yo los entrevistara y mira, estuve buscándola y la encontré y es una linda persona. Gracias. Pues sí, los fans sí son impresionantes. También yo creo que funciona en esta época, el internet es nuestra mejor arma, o sea, ya no es tanto como que coloquemos canciones en radio y televisión, que yo odio, por ejemplo, hacer shows en estos programas de revista matutinos porque es playback, está rarísimo, o sea, María Daniela es mucho, o sea, hasta mis gritos y mis gallos tienen onda, y la gente se desfoga cantando, luego yo no me oigo porque estar oyendo a los demás y es mucho luz y sonido, luces y discoteca, entonces pues luego salen estas cosas de propuesta como televisión que es como todo de día con unos muebles atrás y unas personas atrás aplaudiendo y es muy raro, a mí no me gusta nada. Yo creo que ya no se tiene que hacer eso, digo, está padre que lo hagas, ¿no? pero tenemos el internet de nuestro lado, creo que ya es nuestra arma más fuerte las redes sociales. Oye, ¿cómo se sintió María Daniela cuando se presentaron por primera vez en el IBI Latino? ¿Qué sintieron ahí? ¿Qué sintieron? Memoría. Ese público, ¡guau! No, eran como 20 mil personas y además yo estaba cero entrenada para el escenario, o sea, como que te digo que entro como con mucha energía y bailando mucho, entonces se me va el aire porque no sabía cantar en su momento, digo, te digo que ahorita tampoco nunca he tomado clases de canto ni nada, ahorita ya me llama la atención la verdad, que creo que podría tener más potencial y técnica, pero ya me la sé un poco, ¿no? Como empezar más tranquila, me voy oxigenando después y aunque pues he hecho mucho baile, ¿no? También no me puedo estar quieta, pero no, vive latino, al ver ese mar de gente yo no sabía qué hacer y además pues somos dos y una pulguita ahí y un escenario inmenso y yo creo que fue mi primer escenario así inmenso y yo... Y la recepción de público ¿qué tal fue? No, increíble, estaban haciendo este slam y todo eso es lo que nutre, ¿no? Obviamente me ha tocado varias fechas que más como en estas cosas de gobierno que va pasando la gente y dice ¿qué es eso? Es muy diferente que te vayan a ver a ti a que estés en un festival con muchas más bandas que no es tu público de todo género no sabes qué va a pasar el vive latino por ejemplo y no, pues muy bien la gente respondió muy bien echando relajo y eso a mí me llena de energía y de seguridad de alguna manera. A ver, María Daniela y sus unidos láser en el vive latino en Alemania en Europa o sea prácticamente en toda Europa o prácticamente en toda América estuvieron también ¿no? En varios países de América en Sudamérica hemos estado en Japón en Alemania nunca estamos pero Suiza España Amsterdam ¿Qué les falta? El Opera House de Australia ¿qué les falta? ¿no les falta nada o qué? No hombre nos falta todo nos falta todo ¿no? a nosotros nos gustaría mucho estar mucho en festivales en teatros fíjate que nos gusta España funciona muy bien más porque las letras son en castellano obviamente y además pues traemos yo creo que está María Daniela influenciado mucho por la onda de la movida madrileña y eso con toques de high energy y cosas así y dance y rave y demás entonces pues sí en países de habla hispana nos va muy bien también pues en partes de Estados Unidos pero nos falta todo o sea yo la verdad es que siento que aunque nos estamos haciendo más grandes ¿no? pasa el tiempo más arruga más kilos pero pero también nos volvemos nos volvemos también como más desenfadados nos volvemos como que las prioridades cambian y nos divertimos más ¿no? pues sí obviamente es más cansado una gira ahora pues ya comemos mejor ya entendimos no hacer el chilangazo ¿no? no llegar y ponerte una pedra el día que llegas y toda la gira crudo o sea ya la verdad es que nos lo tomamos ahora como un trabajo antes pues era pura fiesta pero no obviamente María Daniela sí quiere estar en festivales quiere estar en teatros quiere estar en Europa en Asia o sea nos encantaría pues ahora por la pandemia está muy difícil pero vamos a sacar cosas nuevas que están súper padres yo estoy muy emocionada que ya viene el próximo y de eso vamos a hablar de lo nuevo que viene de María Daniela y aparte ¿qué crees? te tengo una sorpresa ¿qué? vamos a hablar vamos a hablar de tu primera vez mi querida María Daniela está buscando las palabras adecuadas para contarme acerca de su primera vez pero no María Daniela no es esa primera vez María Daniela no vamos por ahí qué bueno qué bueno porque porque estuvo horrible ay no ya bueno ya nos dijo ya nos dijo antes de entrar no pues me acuerdo que alguna vez vi en una noticia en internet que una chava estaba vendiendo su virginidad ¿no? y yo como ay yo hubiera hecho eso o sea y mi mamá ¿cómo crees? y yo la di gratis me la pasé fatal o sea yo también lo hubiera cobrado una la mitad al menos nada mala idea o sea la verdad es que sí antes de irnos en esta sección que se llama tu primera vez para cerrar casi el programa me faltó hacerte una pregunta en los bloques anteriores porque precisamente me hablabas de las letras de las canciones de lo que contenían de cómo si les cambiaban si las dejaban iguales ¿cómo manejaron la censura en radio? ¿cómo si lo censuraron mucho? ¿cómo estuvo? no tanto o sea lo que pasó fue que nosotros nunca dimos hazte cuenta payola para estar en radio de repente la gente lo pedía y el radio nos empezó a buscar y sí creo que le cambiamos la letra miedo que decía en vez de esas pidieron era una tacha creo que algo de borracha y creo que estoy mareada o sea como que pero igual estabas hasta atrás o sea radio vaticano le decimos radio vaticano nosotros en ese momento pero nunca nos censuraron tan gravemente y a la gente es el hook que más le gustaba de la canción y la empezaron a pedir sin censura así que que pues sí o sea y mucha gente no sabía que era una tacha así que bueno pero tampoco podían decir marcas entonces tampoco querían que dijéramos aspirina entonces bueno un lío pero no no fue tan grave ah bueno o sea a ustedes les fue bien con la censura o de algún modo hicieron que se aperturara un poco más ahora sí vámonos con la sección vámonos de lleno y es así lo primerito al que te acuerdes de tu primera tu primera tu primera guarapeta ay horrible también me tomé no sabía lo que hacía el alicol y me tomé en casa de una amiga había una botella de coñac en el cuarto de su hermano y así de a ver cuánto de Hidalgo cinco minutos no me acuerdo de nada nada más me acogen estar en casa ya de mis papás regañadísima castigadísima pero bye híjole esas son las esas son las mejores peores porque así así se quedan no pero bueno mis papás nunca me dije fue a los trece años nunca me dieron una cerveza nunca me habían dicho qué pasaba con el alcohol yo pensaba que la whisky era lo mismo que una cerveza yo veía que se tomaban cinco yo decía claro o sea fui muy cuidada y muy inocente muy chica si no sabías de los grados de alcohol y las diferencias pero trece años estás un pequeñita claro oye no tomé como hasta los diecisiete me volví echar una cúbica ah bueno ya dejaste pasar un tiempo pertinente hasta tener un poquito más de conciencia y de saber lo que estabas tomando tu primer enamoramiento María Daniela a los dieciséis dieciséis fue tu primer novio supongo el quince sí ah muy bien y tu primera decepción amorosa la misma el cumple los dos cumple los dos jamás jamás vas a ser olvidado porque fuiste el primero en las dos cosas bueno primer primer coche un topaz ok uy esos estuvieron muy de moda topaz azul marino y me encantaba y luego sabes que sabías que el diseñador de este topaz es el diseñador de ferrari sí 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 lo leí en la nota a mí me encantaba sí pues yo decía pues mira tendré un topaz pero lo diseñó él mismo que ferrari me gustaba exactamente oye un buen coche para empezar cómo no tu primera cita cómo fue este es que yo nunca fui de citas eh así que me invitaran a cenar no más bien o sea eran amigos que ya conocían de la escuela o amigos de amigos pero así como date date no no me acuerdo así de algo importante ah ok tu primer trabajo híjole mi primer trabajo ah este en el Pachá de Interlomas mesera de las tardeadas órale qué buena onda y primer éxito musical ya lo sabemos pero dilo tú miedo 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 definitivamente primer sueldo este ¿cuánto ganaba? se puede ya se puede porque fue el primero ay pues algo así como 50 pesos del día o sea ah bueno sí porque es mesera y era la propina la mesera sí o sea eran más propinas pero y además trabajaba 4 horas y más bailaba y así porque era como una antrollera tardeadas y me divertía pero sí y además eras como de las que traía de shots aquí ah de las carrilleras claro las carrilleras después y este cuando ya cumplí la mayoría de edad ya era de eso y me daban más propinas y vendía el shot a 10 pesos ah muy bien o sea no le perdías no le perdías no 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 muy bien pero yo me acuerdo creo que sí como 50 pesos oye y hablando de miedo ¿cuál fue tu primer miedo en la vida real? eh los aviones me dan chingada chócalas bueno los alacranes y los aviones chócala con los aviones o sea tengo 42 años y nunca me he acostumbrado a viajar en avión no me gusta no 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 o sea yo me subo ya con ribotril esto el otro o sea que ni me lo tomo pero me da seguridad llevarlo si la turbulencia me cae muy mal aunque ya descubrí un este eh un truco que cuando se empieza a mover el avión yo me muevo esto lo hago en los temblores también para no sentir que tanto se está moviendo y engañarme para no clavarme claro hasta que me estoy moviendo eso está eso está bueno lo voy a tomar muy en cuenta tentalo tu primera mentira ay no sé pero miles o sea yo si era muy niña muy mentirosa muy manipuladora era manipuladora y mentirosa o sea se me hace que eras de las que te ibas de pinta ¿verdad? ah sí totalmente pero desde chiquita yo creo que desde niña era muy mentirosilla ah muy bien después me metí en problemas por ser mentirosa y ya no me gusta es que es una bola de nieve de nieve porque decir una mentira tienes que decir muchas más para sostener la primera es un hecho sí te metes con problemas con amigos o sea como que no no está padre hasta me siento mal de hasta las piadosas ya no me gusta mucho sí no está tan padre primer amor platónico así un amor de televisión de cine Luis Miguel totalmente ¿hasta la fecha? no pues sí o sea ¿cuándo era chavito? o sea cuando era chavito así de que cantaba uno más uno somos dos decídete y todas esas así de muy niño fue la primera vez que yo sentí como un un despertar sexual iba a ser mariposas en el estómago pero ella se fue por otro lado no no yo sentí cosquillitas en otro lado o sea Luis Miguel de chavito me encantaba ese estaba muy bueno la primera navidad que recuerdes María Daniela este uy muchísimas me acuerdo que una vez le pedí a Santa Claus que todos todos los los cincos de mi boleta se volvieran ochos no y me trajo un pinche sleeping bag y unos tenis Panam para que te salieras del jardín a estudiar para los exámenes se trajo un sleeping bag y unos tenis de deportes y los cincos que se quedaron ahí y pues no o sea muy mal qué mala onda ese Santa Claus qué mala onda qué mala onda qué malo y por último no me gusta cerrar con esta pero para ahora sí que hablar un poquito del familiar el primer dolor que sentiste familiar alguna algún dolor fuerte o sea es que yo crecí con mi tía no con mi mamá entonces bueno 12 años de mi vida sí la veía y todo pero no pero quien me crió realmente fue su hermana entonces pues cada que se iba mi mamá yo creo que ahorita me llevo muy bien con ella ya no hay rencores pero qué bueno este sí yo creo que que eso como querer estar con mi mamá María Daniela y su sonido láser después de 16 años con éxitos tras éxitos un éxito avasallador de la noche a la mañana crecieron 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 vino la pandemia dice que se apagó porque tienen a su público cautivo que viene para María Daniela y sus muy buenas ahora sí que obviamente le quisimos entrar un poco al urbano este nosotros nunca nos dio miedo te digo los géneros desde a mí el reggaetón me gustaba mucho como el perreo pero tipo más Ivy Queen este como más viejito Vicocé y cosas así claro Don Omar o sea a mí me gustaba esa onda y pues desde el primer disco en la segunda edición del primer disco hicimos como una versión de Yo no soy así en reggaetón y pues ahorita pues que está como de modita y todo vamos a sacar algo medio hip hopero medio urbano es que viene de todo como que este disco ahora vamos a sacar canciones no tanto un disco pero estamos experimentando con diferentes géneros entonces este hasta tribal hasta que mucha gente dice ay ya se quedó va ahí el tribal pues a mí me sigue gustando seguimos High Energy también pero no sé el Meren House me gusta me encantaría hacer una colaboración con Proyecto 1 por ejemplo cosas así este no seguimos divirtiendo pero suena muy padre suena suena tentador acabamos de hacer la colaboración con Nortec que era como medio este pues muy Nortec sí pero no nos da miedo experimentar con géneros así que en eso estamos la verdad es que suena bastante tentador y sobre todo me habías comentado que antes no cantaban tantos covers no se metían en ese rollo y meterse ahora a través en esta música que es nostálgica y traerla al presente y se meten a la ola de la música urbana que está pegando con tubo prácticamente con todos los que lo saquen pues qué mejor que lo saque María Daniela muy a su estilo con su sonido láser eso va a sonar bastante interesante sí sí porque siempre queremos hacer un género así de vamos a hacer pop y nos sale muy María Daniela vamos a hacer urbanos nos sale una cosa rara tampoco es así como el típico urbano pero pero está padre la verdad es que siento que sí somos muy nosotros y hoy en día tenemos podemos tener muchas voces en la ópera podemos tener grandes voces en la historia musical pero si alguien pone el radio o si alguien se mete al YouTube y pone María Daniela en un público más de 20 la reconocen porque ella tiene un estilo propio y el grupo tiene un estilo propio y es lo que los ha llevado al éxito estos últimos 16 años María Daniela muchísimas gracias por tu tiempo al contrario gracias por el espacio y un saludo a todos muy grande y a todos mis fans un beso en orden ella fue María Daniela y obviamente su sonido láser que van a seguir dando con tubo en la música y los van a seguir escuchando por todos lados chau chau